¡Ay, Diosito de mi vida, mi amor! Miren, y gráveme, don David, si en la oposición siguen alimentando esto de que hubo un fraude electoral, si Xochitl Galvez y Santiago Tabuada siguen apostándole por la vía legal de la impugnación cuando es un tsunami de morena lo que se vivió el domingo, no solamente quedarán como perdedores, sino que automáticamente se van al basurero de la historia, si no es que van llegando. Estoy leyendo a Abraham Mendieta que dice el PAN perdió 40 diputados, el PRI 36, el PRD perdería el registro por lo que se quedaría sin ningún diputado plurinominal. Jesús Zambrano ya aceptó que fue una madriza. En términos de Alito Moreno sería una reatiza para que no suene tan feo a las 10 de la mañana con 58 minutos. Hay muchos niños viéndonos y escuchándonos. Pero para que me dé su opinión, he llamado, vía telefónica, he llamado al Tumbaburros, quien en algún momento fue asesor de estos panistas que hoy no aceptan que se las dejamos, se las metimos dobladas, camaradas. ¿Cómo ves, Tumbaburros? Te saludo. Gracias por tomar esta llamada. Por el espacio y un saludo ahí. No escucho, no escucho, Ceci, al Tumbaburros. Bueno, bueno, ¿me escuchas? A ver, a ver si Ceci nos ayuda mejorando el audio porque poco te escucho. ¿Cómo estás? Bueno, bueno, ahí me escuchas. Mejor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Gracias por el espacio. Un saludo ahí a tu auditorio. ¿Cómo viste la reatiza del domingo? Pues ya esperada, ¿no? Yo traía ya desde hace un par de años la narrativa de que así iba a ser con base en las últimas elecciones intermedias. Habíamos visto un crecimiento de Morena a lo brutal, ¿no? En los últimos cinco años, pasaron de tener tres gubernaturas a tener veintitrés, pasaron de gobernar doscientos cincuenta municipios a gobernar mil quinientos municipios, pasaron de tener un puñado de diputados a ser prácticamente la mitad de la Cámara. Y bueno, ese crecimiento, pues así fue hace más o menos un año, que fue cuando estuve ahí en tus estudios, en una mesa de opinión política que tuvimos, si me preguntaste que cómo iba a quedar la elección, te dije que Claudia iba a llegar a esta cantidad de votos que llegó. Pero bueno, ahí es la realidad, ¿no?